Música Hey, muy buenas a todos amiguitos de Youtube de Salamanco26 Como pueden ver nos he encontrado, bueno, ven una pantalla un poco triste Bueno, vamos a empezar por lo más importante Lo primero es que me disculpo por mi ausencia, estuve ausente toda esta semana Y es que pues con las cosas de la universidad, el trabajo y todo eso Pues se me ha hecho imposible prácticamente poder grabar Pero ahora que ya es viernes, pues quisiera ver si he podido grabar algo para traerle el fin de semana Así que bueno, me disculpo, pero no se preocupen que habrá yo en Morocco para mucho rato Una cosa que me han estado preguntando mucho es que pasará con el sorteo El sorteo sigue activo, de hecho, gracias a que, bueno, no estuve muy activo en la semana Pues creo que vale la pena extender un poco más el sorteo Así que lo extenderé hasta el lunes, próximo por la noche Por la noche anunciaré el ganador para que tenga más tiempo las personas a participar Creo que más de 100 personas ya se han apuntado a participar en el sorteo Así que bueno, los pongo en situación Estamos aquí en el mapa de Canadá Estamos en la versión 3.6.2 Y bueno, vamos a empezar nuestra serie de supervivencia Vamos a darle al respawn Porque me acabo de matar La idea era, pues, sí, recoger la vida Porque es que como aquí yo grabé la información del sorteo Y al grabarlo, pues, perdí un poco de vida y todo eso Entonces quiero empezar bastante normalita Sé que han arreglado varias cosas No sé nada del mapa Les digo, no he podido jugar casi nada Espero durante este fin de semana Adelantar todo lo que pueda Para grabar, pues, al menos unos cuantos episodios Este es el primer episodio de la serie de supervivencia Y bueno, también por ahí les traeré la review De esta versión Con, más o menos, la información La última información que tengo Sobre lo que está pasando en el mapa Con el mapa, con todo eso Así que bueno, vamos a continuar esta carretera Me vendría bien un poco de carro Me preocupa que no hayan zombies Sé que deben estar por ahí Pero bueno, no sé dónde están Vamos a continuar por aquí Y algo que también quiero comentarles Es agradecerles a todos De verdad, muchísimas gracias por el apoyo a los videos Sobre todo, pues, en el día de hoy He estado verificando YouTube bastante Y hemos aumentado de suscriptores Bueno, hemos subido bastante Estamos sobre los 1750 más o menos Más o menos llegando a ese número Y más de 127.000 reproducciones totales En más de 90 países Así que les agradezco de todo corazón De todo corazón su apoyo Sus comentarios positivos y todo eso Y bueno, vamos a ver Por ahí se acercan grandes cosas Y también pienso grabar la semana que viene El blog de la semana Es decir, un faro Vamos allá Quiero grabar un blog Un pequeño blog Para hablar un poco De lo que voy a traer este mes Al canal Lo que espero traer al canal Otro sorteito que va a haber por ahí Y una que otra cosita Que me gustaría Bueno, que todo el mundo Sabiera Ay madre Ya empezamos Ya empezamos Bueno, nada Que estoy muy contento De traer esta serie Y ya era hora de empezar Por cierto También quiero agradecer A todos los que están En mi grupo De OnTronLatino En Facebook Y al administrador También Que es su amigo mío Álvaro Si ves este video Les saludo desde Puerto Rico Que ya lo sabías Pero bueno Él me ayuda muchísimo A bregar la página Él es el que se encarga De más o menos Casi todo Yo solamente entro De vez en cuando Veo unos cuantos comentarios Y todo eso Pero bueno Ya llegamos a los 2500 Debe haber una escalera Hostia No, no, no No, 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 no No, no, no Pero no Sube, sube, sube ¿Qué hace animal? Ahí va No, no, no Madre mía Madre mía Ya empezamos Ya empezamos con los fails No, no, no No pasa nada Ya morimos Se nota que estoy jugando En la dificultad difícil No sé Algo se bugeó Algo raro ahí Bueno, no importa No nos vamos a quejar Vamos a continuar Con la aventura Qué lindo, ¿no? Qué lindo el pasaje, ¿no? Para mí todo es nuevo Yo me loco Estás atrás Todo el mundo ha ido a ese sitio Bueno, pues yo no he ido Ahora hay un zombie No hay nada Es algo que también He estado Tratando de estarle al pendiente Y es que pues Realmente tampoco Está tan completo el juego Aún le quedan pues Mucho trabajo por hacer Al creador del mapa Pero bueno Es algo que se Me alegra que ya esté Por lo menos una versión Que valga la pena, ¿no? Que sea un poco Jugable Un mapa más grande Algo un poquito más Así divertido Ahí tenemos más ropa Esto se abre Pero no Me gustaría que se pudieran Abrir Mierda Vámonos de aquí ¿Qué es esto? Chocolatina Me la llevo ¿Qué hay algo? Comida, comida Vámonos No, 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 no Ay, Dios santo Estoy muy manco No sé qué me pasa Uh, un puente Tengo que salir Tengo que dar la vuelta Y entrar otra vez No, 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 no Madre mía Esto es un episodio Fail de verdad Madre mía Ya me están persiguiendo Vamos a escaparnos Por aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Qué lindo el puente, ¿no? Ah, eso era lo que yo quería Necesito un pueblo con Ya tengo la mitad de la vida Estoy jugando La dificultad difícil Si no me equivoco Creo que sí No estoy seguro Pero creo que se resetea Si sales mucho Pero bueno Vamos a averiguarlo En un ratito Bueno, para el segundo capítulo Claro Eh, los episodios No serán muy largos Pero los que se los está Comentando Bueno, pensando Eh, creo que serán De unos 14 15 minutos Como mucho Porque mi computadora Es una Eh Es fecal Así que bueno Tampoco tengo Mucho tiempo De renderizarlo Y la computadora No aguanta demasiado A veces se crashea Si está renderizando Algo muy largo Así que bueno Mejor ni me arriesgo El hago un poco Más calmado Me pueden poner Me pueden poner Comentarios Ya que soy nuevo Aquí Que brutal esto ¿No? Ya que soy nuevo En el mapa Me gustaría Que me pusieran Eh Algunos Que otros consejitos En los comentarios Ya Ah, también He estado Un poco lento Contestando los mensajes Pero Bueno Que ya Que ya voy a estar Mucho más pendiente Soy el policía Que lindo ¿No? Que guapo soy Ahí voy a estar Un poquito más Al pendiente De todo eso Para pues Para pues Al menos Contestar un poco más La Uh Esto es otra cosa Mariposa Vamos a ver Que hay más por aquí ¿Qué es esto? Un flare Bombero Me voy a poner De bombero Me voy a poner De bombero Ya lo decidí Vamos a hacer Bomberos Hoy nos toca hacer Bomberos Que ya tenemos Todo Algo que no estoy Segur Ah Está en la 2 Ok Vale Vamos a ver Skills Bueno no sé Quizás se haga Bugeado Que me pongan Ponganme consejitos Díganme Yo me loco No vayas a este sitio Que te van a matar Loco Soy yo Los zombies Atacan mucho Más rápido Ahora Necesito un arma De fuego Ya Pero me preocupa ¿Qué hace loco? Algo ¿Por qué los zombies Hacen ese movimiento Raro Como de brinco Cuando estoy cerca No entiendo Uff Esto nos va a dar la vida Genial 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 ¿Qué es esto? ¿Una farmacia? Tiene toda la pinta De una farmacia Vamos a Ponernos 6 Vendajes Vamos a ponernos Un par de vendajes Listo Al menos así Vemos un poco Mejor las cosas Uh Otro Otro kit médico Esto me va a ayudar Un montón Y vamos a explorar Esta casa Y estoy en busca De Por cierto Alguien que me diga Donde estoy en el mapa Más o menos Que cositas tengo Hostia puta Y voló Madre mía Los zombies voladores Siguen aquí ¿Qué haces loco? ¿Qué es esto? Uh Cargador de colt Aquí no hay nada Libros Un poquito de comida Habrá mega zombies Por ahí Uh Cargador de cobra Dime por favor Que hay un arma Que quiero empezar A pegar tiros Aquí a diestra Y siniestra Por favor Un arma Aquí hay Este es Les presento aquí Mi computadora Como pueden ver Ganas mías Uh Agua Agua Estamos bastante bajitos De agua Me pregunto ¿Esto se romperá? No No tienen la pinta De que se rompe Bueno Diez minutitos Llevamos Y no hemos hecho Prácticamente nada Lo cual me disculpa Pero bueno Si volviendo Empezar Hacer el maestro El dios de Lontorn No Que no Que no Que no lo soy ¿Qué hace loco? ¿Qué hace loco? Adiós Vamos a ver Quieto No No quiero abrazos Hombre Gracias Por la botella de agua Aquí está Este es el El correo ¿No? Donde se envían Los paquetes Y todo eso Que pena que esté vacío ¿No? Romperá esto Genial No hay nada Vámonos de aquí Ey ¿Qué hace loco? Quito Quito No me vas a dar No me vas a dar Lo que me preocupa Es que ahí hay una carretera Genial Y primero no se calla la boca Bueno Vamos a entrar a esta casa Ah sí Pónganme en los comentarios También Bueno Si no les molesta Claro En qué parte De la ciudad estoy Del mapa Digo Si tengo algo interesante Cerca Aunque bueno Ya lo averiguaré Por mi cuenta Pero me gustaría Que ustedes A ver cuánto saben Del mapa Cuánto han jugado Me llevo la comida La comida nunca falta Es lo que me he dado cuenta De lo poco que he jugado Es que Ya me dieron Ya me dieron Es que Hay mucha comida Pero poco armamento Ya me callo la boca Ya sé Ya me callo Tengo 5 balas Vamos a quitar Vamos a quitarle el seguro ¿Qué dice? ¿Nos pegamos a tiros Con la gente de aquí? Bueno yo creo que tengo Bastantes balas Vamos a ver cuántas balas tengo Hombre Tengo balas de más Venga Dios santo Pero que Que puntería Que estoy hecho Un maestro Vamos a ver Por aquí Que más hay Lo que me está raro Es esto O sea Tengo 40 aquí Pero Funciona para algo Está bugueado O algo así O soy yo que 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 no me doy cuenta Otra call La call No me interesa La call No me interesa Pero las balas Que debe tener Si Hay nadie por ahí Así que Vamos a coger La call esta Le equipamos Le sacamos El magazine Y Para afuera La dos Tenemos La de nosotros Perfecto Vamos a quitarle El magazine A esta Creo que es la otra ¿No? Y le quitamos El magazine O la caja de balas O como le quieran decir Y ya está Listo ¿Dónde está Mi otra arma? ¿Cuál es la que tengo Ahora mismo? Ah Esta es la que Dejamos Y Esta arma No debe ir aquí Debe ir acá Bueno La voy a recoger Porque creo que Solté alguna Bueno No sé Vamos a llevar Esto aquí ¿Y dónde está El otro cargador? Bueno Ya estamos Vamos a explorar Un poco por aquí Nos queda un minutito más Para terminar el video Así que vamos a ver Rapidito Que hay por aquí Nada En serio Una gasolina vacía Bueno Último tiroteo del día A dormir Lo mete ¿Qué hace loco? Adiós Escribe Cuidado Bueno amigos Creo que lo vamos a dejar aquí Ya hemos dominado Esta ciudad Esta ciudad va a ser mía Así que bueno Pónganme en los comentarios Que les pareció este video Es un poco corto Pero les prometo Que en el próximo episodio Cogeremos un carro de esto Y exploraremos un poco A ver qué tal Qué cositas hay por ahí cerca También buscaré un poquito Más de información A ver qué hay cerca O Cositas interesantes Que puedan haber en el mapa Así que bueno Creo que esto va a ser todo Por el día de hoy Si les gustó Like y comentar por favor Y hasta el próximo video Adiós